Mi más única canción, porque eres tú mi querer, reina de mi corazón. No me abandones ni bien, eres tú mi querer, tuyo es mi corazón, un sol de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor de compagre, mi vida es belleza, es tuyo es mi corazón, un sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es tu querer, reina de mi querer, eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Mi vida me embellece en esperanzas hoy, mi vida tiene un silencio de mí, tuyo es tu querer, tuyo es mi corazón, un sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Y tú, yo, 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 ¡Bravo!